Estamos en el Centro de Exposiciones Costa Salguero, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Perros en Acción, te traemos las imágenes del Border Collie. El Border Collie es uno de los mejores perros de pastor y su cría y selección se fijan más por sus capacidades de trabajo que por su aspecto físico. En todo el mundo es conocido como el Collie de Granja, Collie de Trabajo o Collie de la Frontera. Fue seleccionado hace más de dos siglos por los pastores británicos, buscando un animal que cubra sobradamente las necesidades de reunión, control y conducción de los rebaños. Domina a las ovejas con su sola presencia y su intensa mirada. El Border Collie es, según muchos, la raza más adaptada para el agility. De hecho, en la actualidad, la mayoría de los competidores en esa categoría son de esta raza. Según el dialecto gaélico, la palabra Collie significa útil. De hecho, en Escocia, aún muchos artículos domésticos llevan como prefijo esta palabra. Otro significado que se le da es el de trabajador y, por lo tanto, estaríamos hablando del Collie de Trabajo. Otro dato es que el nombre Border se aceptó como oficial en el año 1906. Según algunos historiadores, los romanos fueron los primeros que trabajaron con perros ovejeros. Es más, existen escritos sobre cuidado y entrenamiento de perros pastores en el año 116. El movimiento del Border es suelto, regular y fácil, levantando muy poco los pies, lo cual da la impresión de que se mueve furtivamente y a gran velocidad. Es un perro despierto, vigilante, receptivo e inteligente. No es nervioso ni agresivo. Es un perro bien proporcionado. La nobleza, la elegancia y el equilibrio de su silueta armoniosa se combinan para dar la impresión de resistencia. Tiene un cráneo bastante ancho, con el occipital no pronunciado. Hocico, algo cuadrado, que se estrecha hacia la punta de la nariz. El cráneo y el hocico deben tener aproximadamente la misma longitud. Las orejas, de tamaño y textura medianas, colocadas bien separadas, deben ser llevadas erectas o semierectas y mostrarse atentas al menor ruido. Los ojos deben estar bien separados, tener forma ovalada y ser de tamaño mediano. Tienen una expresión dulce, despierta, alegre y transmiten la sensación de estar siempre dispuestos al trabajo. Los dientes y los maxilares son fuertes, con mordida en tijera. El cuello es de buena longitud, fuerte y musculoso. El cuerpo es ligeramente más alto que largo, de apariencia atlética, con las costillas bien arqueadas, pecho profundo y amplio. La cola es moderadamente larga, de arranque bajo, porte caído, pero ligeramente curvada en su extremidad. El señor Kari Harwinen, de Finlandia, ya tiene al ganador de esta raza. Es un macho nacido el primero de agosto de 2006. Border fame, True Heart. En Perros en Acción, te presentamos la raza Koli Row. Más conocido con el nombre artístico de Lassie, protagonista de la famosa serie, el Koli o Pastor Escocés, es una raza que une robustez, elegancia y soltura de movimientos a una hermosísima capa que le confiere una gran armonía. La variedad más conocida es la de pelo largo o rug, pero también existe una variedad de pelo corto llamada smooth. El nombre de Koli proviene probablemente de Koli, clase de ovejas con máscara y patas negras, de la que el Pastor Escocés fue un atento guardián en el pasado. El Koli presenta una serie de características de comportamiento que lo hacen muy recomendable para ser incorporado a una familia que desea un perro con baja probabilidad de presentar conductas indeseables. Es una raza cuyos ejemplares suelen mostrar una gran capacidad de aprendizaje y una muy buena respuesta al entrenamiento de obediencia. Su relación con los chicos es excelente, es bondadoso y sensible. Posee muy desarrollado el sentido de protección hacia sus amos, especialmente si se trata de niños y de personas solas. Aristocrático, inteligente, fiel, no agresivo, pero desconfiado de quien no le gusta, debe ser adiestrado con delicadeza y suavidad, ya que en caso contrario, desiste de aprender hasta las cosas más sencillas. Dos ejemplares compiten por el mejor de la raza. El juez, Kari Harvinen, de Finlandia, ya tiene a un ganador. Rubais Dejavu, un macho nacido el 28 de mayo de 2007. Sus expositores, Aide y Rubén García Noto. En el próximo bloque, entrevistamos al señor Cristian Zapia, criador especialista de la raza Ceter Irlandés Rojo. Aquí, en Perros en Acción.